La Oficina Española de Turismo La Oficina Española de Turismo en Londres Estamos trabajando cada vez más en internet Sobre todo con los turoperadores que trabajan en este canal En Francia hay muchos operadores que ya están en el multicanal Entonces nos interesa mucho porque estamos llegando a público final A través de microsites, a través de mensajes, de newsletters Y luego los tradicionales anuncios, banner, skycraper, etc. Nuestro trabajo en internet no es un trabajo que se separe o diferencie De nuestras actividades normales de promoción En cualquier promoción que hacemos, internet no es nada más que una parte Nuestras campañas de publicidad son on y online En cuanto a temas de innovación, quizá lo más destacable es que Pilán, las dos oficinas en Italia, pero también la de Roma Estamos metidos en la red CRM, que es evidentemente importante para marketing Y estamos adecuándonos al sistema CRM Todos nuestros procedimientos de información y de gestión Esa sería la primera Segundo, la utilización Como ha quedado en este congreso bastante destacado Estamos utilizando cada vez más Todo lo que son las metodologías, redes sociales También ya nos hemos animado Sobre todo, y sobre todo sin llegar Todavía sin tocar redes sociales al 100% Si estamos tocando muchísima comunicación online A todos los niveles, tanto en acciones de marketing directo Como en acciones de incluso de alguna campaña de comunicación virtual Todavía no estamos en el 2.0 Pero vamos a estar muy pronto porque es el nuevo sistema que están utilizando en Francia Prácticamente todo nuestro público, el público objetivo Ya está en internet y ya están las redes sociales Este es el objetivo máximo para 2010 Y es donde tenemos que poner la gran parte de nuestras inversiones y de nuestro esfuerzo Hay que saber que, por ejemplo, incluso los turoperadores tradicionales franceses Con el catálogo escrito, etc. Ya están trabajando casi un 40% online Fundamentalmente nosotros lo cruzamos internet Y sobre todo el web2 Y sobre todo el web2 Las redes sociales Es para las actividades específicas que hacemos en Londres Como por ejemplo A Taste of Spain En el que cada año cerramos Region Street Y utilizamos todas nuestras redes de contactos Para precisamente promover Y hacer marketing viral Que ayuda a, por un lado, traer más personas a los eventos Pero por otro, a llevar más contenidos a los eventos que organizamos Y a obtener ideas de ellos Hemos desarrollado, junto con los editores de Italia Tour España Una versión portal Que nos impulsan Y donde está teniendo un éxito relativo Donde solamente se nos acerca Japón Que alguna vez se ha puesto por encima Pero es prácticamente la primera O como mucho la segunda El segundo portal de mercado que se está utilizando Aparte del portal de mercado general de Spain.info ¡Suscríbete al canal!